Soy de la orilla brava, del agua turbia y la acorrentada Que bajaremos por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo El agua mansa, su suave danza en el corazón Pero a veces oscura, va turbulento en la ciego hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes, no nos abandones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre densa, y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto Lejos que está aclarando, y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta, sobre la escama del agua abierta En el reposo vertiginoso del espinero Sueño que alzó la proa, y subo la luna en la canoa Y allí descansa, echa un remanso, mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada, que está penada, esperándome Que ando pensando en ella, mientras voy vadeando las estrellas Que el río está bravo, y estoy cansado para volver Cristo de las redes, no nos abandones Y en los espineles, muéstranos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa, y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto Lejos que está aclarando, y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando, y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto …